Capricornio tiene la Rueda de la Fortuna encima, en un sector de su propia vida que tiene que ver como con ser felices en privado, ser felices consigo mismo. Hay dos signos que rigen la soledad, Capricornio el primero y Pisces el segundo. Ambos pueden ser felices en su soledad, así sea uno ascendente Pisces o ascendente Capricornio. Y ustedes que tienen la Rueda de la Fortuna ahora en Capricornio, aquellos que estén solos o si no están solos, busquen la soledad, porque solo en la soledad está el camino que lleva a uno mismo y después a el sendero eterno. Es este el que ustedes deben buscar y solo se da si llegan primero al de ustedes. Por eso la soledad es muy importante, aléjense del bullicio, de la multitud, de las distracciones que te desvían de esa soledad interna, porque ¿qué tiene de malo estar solo? Si ustedes están solos y aburridos, también muy mala compañía.